¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal, aquí Rude. Esta vez os voy a traer 10 cositas que debéis saber para jugar con Korn, para sacarle partido, para reventarle en batalla multijugador o en campaña. Y sin más, vamos a empezar con 5 cositas buenas para que no os deprimáis y luego 5 malas que trae esta facción diabólica que da hostias como panes. Si lo que os gusta es tirar top alante y reventar a vuestro enemigo antes de que le dé tiempo a pestañear esta vuestra facción, una facción super poderosa con una turra de hostias y unidades muy poderosas casi todas con furia asesina. Y sin más, vamos a empezar con la primera. La primera, como he dicho, es que es una facción muy enfocada a la ofensiva y como tal, por lo que más se puede destacar, es que trae un brutal abanico de infanterías super pesadas, super especializadas en hacer daño con furia asesina, ya que tienen todo en la marca de Korn. Tienes desde los guerreros del caos normales hasta los guerreros del caos con armas a dos manos con monificación contra infantería, estos con alabarda con monificación contra grande, tienes bárbaros berserker también con dos armas, tienes un porrón y medio de infanterías acorazadas muy pesadas, tienes los desangradores que es esta unidad demoníaca con daño mágico y los gloriosos desangradores de Korn con daño mágico y daño por fuego, con lo cual tiene un alto y si no es de las mejores infanterías pesadas del juego a lo que ofensiva se refiere, a lo que generar daño se refiere, tiene unos atributos de combate muy bestias que le confiere esa marca de Korn, con lo cual el primer punto es que tiene una infantería pesada muy bestia para hacer daño si no es la mejor del juego de las mejores, con lo cual ese es el primer punto. El segundo es que tiene un elenco de caballerías y de carros pesados muy bestias y con muchísimo daño como pueden ser los caballeros del caos con lanza, los caballeros del caos con arma de mano, estas carretes con furia asesina, los juggernauts con bonificación contra grande, los juggernauts con desangradores y bonificación contra infantería, con lo cual tiene un grandísimo elenco de caballerías y de carros super pesados, super acorazados para hacer daño y con distintas variantes, tanto para grandes como con infantería, con lo cual el segundo punto a destacar es que tiene una caballería pesada también muy bestia a la par que la infantería. El tercero es que tiene un gran elenco de monstruos muy característicos y cada uno especializa en una cosa para utilizarlos de forma ofensiva, tiene desde los minotauros con armas a dos manos para hacer daño a entidades grandes, hasta los minotauros con dos armas para utilizarlos contra infantería, pasando por el templete, los engendros que son super rocosos, la gorgona de renombre que es muy bestia, el devorador de almas que está volando por ahí y no le veo, con lo cual tiene muchísimos monstruos para hacer combos enfocadas en estos monstruos, para sacarle partido de forma ofensiva, con lo cual el tercer punto a destacar es el elenco de monstruos que tiene tan ofensivos y tan bestias y el quinto y muy destacable es que tiene combos voladores bastante factibles. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a esta unidad que tenemos por aquí de furias, gracias a los príncipe demonio que también pueden volar, gracias al glorioso devorador de almas que no es este, este es Scarbra, no puede volar, pero hay otro genérico que sí puede volar y gracias a este monstruo podemos hacer combos voladores que sean viables, que puedan funcionar, que puedas hacer estrategias enfocadas en estas criaturas voladoras, con lo cual el quinto punto a destacar es que tiene combos voladores muy chulos. Ahora vamos a ir a las cinco malas que las tiene, Corne, es muy ofensiva, con lo cual el ejército en líneas generales, quitando estos puntitos de velocidad que tiene, es lento, sus unidades no destacan por ser las más rápidas, de todas sus infanterías las únicas que corren o tienen una velocidad normal son los bárbaros con la marca de Cor y los desangradores, todas el resto de sus infanterías van muy acorazadas, son muy pesadas, como he dicho en el primer punto, con lo cual al ser tan acorazadas también son lentas y les va a costar llegar, lo que va a hacer que puedan tragar bastante a proyectil, con lo cual, o para rodear también te viene mal, con lo cual no destacan por su amplia velocidad, sus caballerías, como he dicho antes, casi todas, el 80% de todas sus caballerías son pesadas, quitando los jinetes con lanzadores de hacha, todas las demás traen mucha armadura, con lo cual tienen una velocidad media de caballería pesada, por lo cual no destacan por su gran velocidad, quitando a los mastines normales y a los mastines estos señores demonios que son la hostia, quitando estas tres unidades y las furias, todas las demás de su roster son, tienen un nivel de velocidad media-baja, con lo cual, si queréis luchar contra ejércitos estáticos, vais a tener que tirar mucho de estas unidades para conseguir puntos de velocidad, para conseguir taponar y llegar con vuestro core del ejército, que siempre va a ser la infantería o las caballerías o los monstruos, con lo cual el primer punto negativo es que tiene una velocidad media. El siguiente es que, al igual que los enanos, no tienen ningún uso de la magia, tienen algunos objetos, como el de Valkia, que es un área que hace un daño brutal, tienen algunos bonificadores que meten los señores al cuerpo a cuerpo, tienes también la pasiva que el último nivel da como un espadazo en el suelo y hace daño mágico, pero en sí no utiliza ningún tipo de colegio de la magia, con lo cual, un gran hándicap, Corne odia la magia y por eso se refleja, no tiene magia, lo que sí, que no he comentado antes, es que tienen todas sus unidades, al llevar la marca de Corne, como veis, muchísimas de sus unidades, tienen resistencia a los hechizos del 15%, que es más bajita que la que traen los enanos, los enanos de un 25%, pero aún así está bastante bien para solventar un 15% el daño mágico que te puedan hacer, aunque aún así no es suficiente, también tragan daño por magia, con lo cual, el segundo hándicap que tenemos que decir de esta facción, es que no tienen magia. El siguiente es que tienen muy pocas unidades a proyectil, solo tiene dos unidades a proyectil, los jinetes lanzadores de hacha, que le han venido como anillo al culo, que debe decir que tienen daño por fuego, para luchar contra no muerto viene muy bien, y el lanzacranios, que es ese cañón que tiene poquita munición y que es bastante impreciso, pero que se recarga y actúa como un carro a la par, con lo cual, vas a poder crear pocas o ninguna estrategia que sea, quedándote más pasivo, siempre te va a tocar atacar, y con lo cual, aquí viene el tercer punto negativo, el cuarto punto negativo, perdón, que es que tiene unas estrategias muy, muy predecibles. Diréis, ¿todas las facciones de demonios tienen estrategias predecibles? No es así. Fench te puede sacar un rush, Fench te puede sacar un block, Nargel te puede sacar una posición defensiva con cugaz y dos aplastaalmas, entonces, esta facción, al no disponer de disparo, al final, te va a tocar atacar, con lo cual, su estrategia siempre se va a basar en la ofensiva, con lo cual, tu enemigo se puede preparar, te puede sacar unidades que puedan parar esas cargas, unidades que te desgasten antes de que llegues, con lo cual, este es el cuarto punto negativo, que tu enemigo, cuando elijas a Korn y vea que te toca, se va a preparar una lista muy específica, y por cojones vas a tener que atacar tú, con lo cual, estrategias, poco variables, ese sería el cuarto punto. Y el quinto, que es bastante importante, es que sufren mucho con unidades de quiteo. ¿Qué son unidades de quiteo? Son unidades como caballería de proyectil, sombrío, sombras de los elfos oscuros, unidades que te hacen daño a rango y que huyen, porque al no tener mucha velocidad y al no tener casi rango, lo que hacen es que te pueden dengastar, con lo cual, si estáis luchando contra este tipo de ejércitos, contra Korn, es bastante recomendable que os metáis este tipo de unidades de quiteo. Hay unidades de quiteo, como los arqueros y tal, que son bastante vulnerables, invulnerables a esta facción, ya que traen un amplio nivel de coraza y vienen también con escudo muchas unidades, con lo cual, os recomiendo utilizar facciones de quiteo que hagan daño con poder perforante, ya que esta unidad, casi todas sus unidades van bastante acorazadas. Espero que os haya molado, chicos, seguiré trayendo más facciones, si os ha molado, dadme un sub y nos vemos en la siguiente.